Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Bayern Múnich ya quiere que se acabe la temporada para poder fichar a Piero Incapié, lo que en un momento empezó como un rumor, ahora es un secreto a voces. El Bayern Múnich, el equipo más grande e importante de toda Alemania, ha puesto su interés en el ecuatoriano Piero Incapié, futbolista que pertenece a los registros del Bayern Leverkusen. Para la siguiente temporada ecuatoriano Piedra Incapié se va a ir de las aspirinas, y hay muchos equipos que lo quieren, su extraordinario nivel en. Esta temporada con el histórico Bayern Leverkusen, ha hecho que varios equipos de los más importantes del mundo, pregunten al Bayern Leverkusen por su fichaje, y dentro de los más importantes que han sondeado al ecuatoriano se encuentra el Bayern Múnich, equipo que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Esta temporada no ha sido buena en la Bundesliga, todavía están compitiendo por la Champions, pero para la siguiente quieren volver a ser el rey de Alemania, y saben que para que eso suceda. Deberán reforzar muchas de sus líneas, entre esas la defensa. El perfil del ecuatoriano ha convencido a la directiva del Bayern Múnich, quien ven en Piero Incapié el jugador ideal, porque sabe ya cómo es el fútbol alemán, sabe lo que es enfrentar a grandes equipos, y está adaptado a la Bundesliga, entonces mayor problema de adaptación no tendrá. Por eso mismo el perfil de Piero Incapié despierta tanto el interés del Bayern Múnich, quienes esperan que se acabe la temporada y también la Copa América, para poder cerrar su fichaje, y así que el tricolor del salto de calidad para jugar en uno de los equipos más importantes en la historia de este deporte, el Bayern Múnich, que no le debe favores a nadie, es uno de los más grandes y el más grande de Alemania, así que podría ser que cuando todo parecía para que Piero Incapié se vaya a la Premier League, no suceda esto, sino que se queden en la propia Bundesliga, pero que de gran salto de calidad al mejor equipo de Alemania. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Piero Incapié es el jugador ideal para el proyecto del Bayern Múnich? ¿Cuál liga crees que es la mejor para el tricolor, la Bundesliga o la Premier League? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 29.000 suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.